Feriado nacional, una jornada con todos los alcances de este día no laborable y entonces la quiniela no irá, no habrá quiniela en todo caso nosotros vamos a prolongar un poquito más el bloque chamamecero prácticamente lo estamos arrancando ya 22.42 minutos en la República Argentina chicos cuando quieran Matías Fernández en vivo en el sereno aquí llegando más de mi vida, estoy contigo una vez más y no las daño y no debes saber, casi desear de felicidad por más largo que chamita mi chón, a tu casita voy a llegar el montón que estás aguardando, y por contenta me atreverá felicidades este es tu día, a dos cortos hay que brindar también las mares allá del cielo, mientras extrañamos cada vez más para que adorren mis sentidos, de crear todo mi ser espero en vos y devolverte todo lo que me hicieron hacer para todas las madres, que hay que me descubren para que hermanar en su conjunto, homenajeándolas para que se lo merecen en todo el corazón vamos a las madres de la provincia estamos juntos los dos solitos, esta vez que primero he llegado está llegando todos tus hielos, con mis hermanos a perspectiva al terminar este día de fiesta, no quiero ir, queremos marchar si no conden, con la mejor edad, te quiero mucho de tu mamá felicidades este es tu día, estamos juntos en el llegar también las mares allá del cielo, mientras extrañamos cada vez más para que adorren mis sentidos, estoy creando todo mi ser espero en vos y devolverte todo lo que me hicieron hacer impresionante, aplausos multitudinarios que emoción realmente en tanta gente al escuchar las letras de esta canción la mami es ser tan especial que integra la familia y si no la tenemos en vida, entonces el recuerdo imborrable los mejores momentos vividos con ella hay que decirle a mamá que la queremos en vida hay que abrazarla, hay que mimarla en este día domingo en particular, por supuesto que sí pero tenemos que... a veces los años humanos somos medio cohuá, medio...